Mira, estoy preparando la ruta de mañana, que en principio había querido hacer una esta noche, pero no iba a ser posible. Y voy a empezarla en un pueblo que no lo conozco, nunca estaba ahí, ¿vale? De Sierra Nevada, esta hora y media, en coche de aquí más o menos. Que se llama Guejar Sierra, bueno, Guejar Sierra o Cuejar Sierra. Y lo que voy a hacer es poner el punto de partida, que va a ser justo en el pueblo, tal que ahí, que está ya marcado. Y voy a seguir el mapa de calor hasta que me dé, quiero hacer 30 kilómetros con 800 desnivel, son muchos kilómetros, poco desnivel para tantos kilómetros, ¿vale? Pero aquí lo estuve mirando ayer y se puede hacer perfectamente, así que voy a montarlo, fíjate. Le voy a dar hasta aquí y hasta ahí son 7 kilómetros, mejor lo ves. Pues entonces, hasta aquí que son de los dos caminos, 16 kilómetros. Vale, pues entonces a ver lo que puedo hacer. Salgo del pueblo, lo voy a poner en 3D. Ya no tiene mucha pendiente. ¡Ula! O quizás sí. La madre del cordero, aquí me pierdo. Aquí me pierdo. Nunca he estado aquí, ¿vale? Parece que hay muchos senderos, muchos caminos, pero hay uno principal, por lo menos la mitad del camino. Y fíjate que guay, porque se pueden ver fotos que va poniendo la gente. Bueno, seguro que lo conoces. Pero tiene, yo qué sé, tiene pinta chula, la verdad. Diferentes tipos de terreno. ¡Guau! 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 ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Deseando ir. Estar de aquí a las 7 de la mañana. Yo creo que llegaré ahí a las 8 y media. Y a partir de ahí, ritmo tranquilo y ir disfrutando. ¡Qué ganas!